Bueno, soy Manolo Lama. Playoff, ascenso a primera y nos toca el primer partido. Vamos a ver qué tal. He puesto la serie de naciones por determinadas y nos ponen 4-5-1 con el japonés en la media punta y el choco en punta. Así que quiero hacer una presión 3 cuartos. Vale. Y intentar tener el balón, está claro. Sobre todo en ese partido de Aida. Ah, qué pena. Ojo ahí. Bien. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ahora ahí. Ay, qué pena. Más fuerte. Tiene que haberle dado más fuerte. Qué pena. Ya veis que estoy haciendo esa presión que os digo. Tiene sus riesgos. No solo que se casen los jugadores antes, pero... Bien, bien. Avanza. Ay, qué pena. Ahí me he tirado por él. Tiene sus riesgos de que, como me pase esa presión... Eso es, eso es, eso es, eso es. ¡Ah! Qué pena. Ahí, ahí hay un corte de madre mía, como lo ha demostrado. Se fue. Habrá por tanto corte. ¡Ah! No sé si rematé malamente ahí. Rematé yo, fue defensa. Atención, porque sale al corte y aleja el peligro. Suárez. Lace. Molinero. Jorge Molina. La jugada lleva peligro. Ha estado listo abriendo a la banda. Bien. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Pues poquito ha durado el ataque. Parón para los rivales. Vale, y el japonés me está haciendo el desmarque. Perfecto. ¡Ah! Que no la recibí. No pude aguantarla. Desde ahí podría incluso tirar. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. ¡Ojo! Falta en los primeros momentos del partido. He aguantado. He hecho todo el recorrido del campo. Todo diagonal. Vale, vamos a ver si abrimos un poco. Peligro, 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 peligro. Peligro, pero no se abren. Ahora sí. ¡Oh, qué mal! Qué mal pase. ¡Jorge Molina! El defensa se despiste y pierda su par. Vale. ¡Deje con los puños! El balón queda suelto después de esa entrada. ¡Tuya mía, tuya mía! ¡El tiquitaca! Y el tiquitaca les valió de que me está haciendo el desmarque. Eso es, eso es. Voy hacia dentro. ¡Oh! Se me fue para arriba. No me lo creo, ¿eh? Ojo, que tengo al Luzano lesionado, ¿eh? Pero tiene que hacer cambio. Que tengo un jugador lesionado. ¡Ah! El choco lo tengo ahí tocado. Vale. Pues oportunidad para sacar a... A este hombre. Vale. A Diedou. Las demás los tengo bien. Sí. Voy a hacer el cambio. Está lesionado. No queda otra. ¡No queda otra! Ah, que se me va. Tiene que haber acompañado en la carrera. Tiene que haber acompañado en la carrera. Ah, que pena. Tiene que haber acompañado en la carrera. Muy cerca, ¿eh? Muy cerca, ¿eh? Y muy intensa. ¡Pacheco! Estuvo atenta y tapó el hueco. Ha concedido golpe, Franco directo. Vamos a abrir la banda. Vamos a abrir la banda. Ahora. Pasa por la banda para ganar metros. Ah, vale. Entre bien y manda la pelota. Iba a colgarla, pero pensé que... Recibe. ¡Ah! De espaldas, ¿eh? Madre mía. Otra amarillita ahí. ¡Ay, qué pena! Un poquitito más fuerte. Llegaba el japonés. Hace muy flojito, ¿eh? Vamos a seguirle. Bien. Eso es. ¡Oh! ¡Qué pena! Ahora recibió bien el balón, ¿eh? Recibió muy limpio. ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradón! Y qué mal defendido por mi parte, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué mal! No, no era para ese lado. Era para el otro. ¡Ah, qué pena! Falta un puntito en cuanto encuentre un hueco. ¡Oh! Está intentando provocar el fallo del rival. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. ¡Será saque de banda! ¡Oh! un pase muy inteligente Rob Sousa sí señor sí señor sí señor ahora sí ahora sí la cazó bien sí señor pues ya lo sabéis cómo va a estar el partido el minuto 37 va a marcar Sousa aunque nada para que estéis tranquilos vamos vamos bien bien defendido desde ahí oh qué pena qué buen pase y toma y toma no pondrá la repetición no la ponen no la ponen el juego no pone la repetición chicos pues nada vamos a tirar el penalti vamos a tirar el penalti vale vale pues ahí lo tenéis 2-0 2-0 eh 2-0 bueno de momento no tengo no tengo que mirar porque antes de milagro me encontré a Lozano tocado y lo cambié pero no me está haciendo mal papel el recambio eh bien bien la presión mete exactamente recortas recortas otra vez y oh qué pena el remate me faltó me faltó el remate le había hecho bien esa contra me faltó el remate ojo presión ahí me corta claro más de la pared pero voy eso es ay qué pena la presión está a pita falta es el riesgo de presionar con tanta fuerza el amarillo pues Ibasaki amarillita pero bueno es normal quizás sea uno de los siguientes cambios porque en la segunda parte ojo vale la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta ojo que tengo un pasillo hacen el desmarque claro ay qué pena pensé que le daban el pecho y que le podía la podía rematar sí sí ahora mente hay que entrar por la banda se va se va se va y sacamos la maría aquí en Apacheco de la de antes ¿no? a punto de acabar vale vamos a la primera parte ahí lo tenéis ocho tiros cinco tiros a puerta dos golitos y la posición muy igualada entradas también y faltas encima han hecho ellos más y dos amarillas bueno vamos a meternos a la segunda parte de dos ceritos que viene muy bien ya lo sabéis Suso y un penaltito que nos van a pitar a favor es lo que hay para que se inicie para que se inicie la segunda mitad esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo la pide al hueco nooo me equivoqué muy flojo muy flojo porque le dio un miedo hacia abajo ojo se acoró en corto y la presión ya van a despejar pero ojito que tengo mucho espacio detrás de las espaldas y vamos a sacarla de ahí ya vale oh ¿me hace falta ahí o qué? vaya forma sí, ¿no? uy vieja pone lo que acaba de perder ahora sí que ellos están entrando lo que acaba de sacar no se lo cree ni él ¿mano? esperar que voy a sacar voy a sacar a a a a a este hombre porque tiene una amarilla que va a dar con la mano vale voy a poner a Vitor en la media punta y voy a poner a sacar a Alberto otro medio centro aguantar ese 2-0 me viene bien y a Vitor en la media punta y en principio dejarlo de momento así vale lo que acabo de sacar de bajo palos sí, porque con una amarilla me quedo con 10 pero vamos bien no, no me la juego no ay, qué pena la tocó el defensa la tocó el defensa no me quiero ahora tampoco irme muy adelante quizá las contras siguen corriendo los jugadores que el técnico apuesta ay, qué pena y luego quitaréis ahí a mí me equivoqué yo a la hora de de mandar el pase exacto vaya, por Dios bueno vamos ahí ay, pierdo el balón ahí no me lo puedo creer va a presionar ay, qué mal sí, señor sí, señor sí, señor sí, señor ahí lo tenéis vaya golazo golazo de Germán 3-0 en el marcador suárez suárez y hace mueve el balón por las proximidades del área el colegiado detiene el juego falta a favor de los azulones quedan ¿cuánto queda? queda bueno no sé si era algún cambio de momento donde están vale bastante bien nos vamos a forzar y vamos a intentar medir los pases bien bueno el balón sale de banda tras esa entrada Raúl quería quería dar el pase e invitar ay, me salvo el árbitro ahí ya están entrando ellos bien no me lo puedo creer que también tengan ellos suerte que bien vamos a sacar rápido ah, fuera juego fuera juego no puedo creer ah, que se la pilló ahí eso es ay, que me la me equivoqué pensé que la tenía y paré la carrera ahí lo tengo ah, que me tapa qué pena vale para él, ¿no? sí ah, que pena pensé que iba a poder recibir de espaldas ojo veo que iba la balanda sabía que iba la balanda vamos a esperar un poco bien eso es colgo o recorto voy a recortar y a colgar ah quedan cinco minutos bueno, diez minutos vamos vamos a lanzarla ahí ahí está oh la entrada es buena pero el balón queda suelto que bien se la devuelve vale ahí puede haber una oportunidad se hace con el balón Pacheco oh ahí me fui muy desde delante uff suso está en disposición de disparo no consigue apoderarse de la pelota muy bien en defensa vale uff bueno no tenemos el balón últimamente o sea que vamos a ver si aguantamos un poquito me lío menos eso es eso es suso hoy está creando peligro buscaba el paso despacio y el salido perfecto ah bueno dos minutitos y ahí lo tenéis nada se va ha podido concretar con ese centro suso le ha concedido espacio pero el disparo él ataca al tiro y le pega a puerta gol, gol ,goll, goll, gol, goll, 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 gollll. Gol, 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 goll. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Menos mal, que el Aries te va a pitar en cualquier momento al final del partido porque no creo que piensen dejar de 5 golitos no consiguen encadenar tres pases seguidos pues ahí tenéis lleva estamos en descuento ya o sea que no puedo creer que falle eso vale pues ahí lo tenéis el resultado final así quedamos 5-0 vamos a dejar aquí ahí es el resultado de la previsión os espero en el siguiente vídeo y os mando un saludo y os mando un saludo pues ahí están